Gran terremoto en Turquía, la madrugada del lunes 6 de febrero, un terremoto de magnitud 7,8, impactó Turquía y Siria. Al que le siguieron múltiples réplicas. Doce más después, el lunes 20 de febrero se registraron dos fuertes réplicas, ahora en magnitud 6,4 y 5,8, en la ya devastada provincia de Haltay. Los terremotos han dejado una enorme devastación, casi 50.000 personas fallecidas y decenas de miles de heridos en ambos países. Más edificios derrumbados y dañados, en los que destacan hospitales, tiendas y lugares públicos. Y casi un millón de residentes turcos viviendo en tiendas de campaña, entre muchas afectaciones más. Hay muchos videos virales sobre el terremoto en las redes sociales, de desplomes de edificios. Aquí, uno de ellos. Martín Griffiths, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, dijo que la situación probablemente empeorará en términos de necesidades y la búsqueda de refugio en Turquía y Siria. Al menos 22 hospitales de Turquía y Siria han resultado dañados tras el fuerte terremoto. Y las réplicas que secudieron Siria y Turquía, según informó el director general de la OMS, Tedros Adhanou Hebreyeshus. Más de 300.000 casas de campaña han sido distribuidas entre la población de Turquía tras el mortal terremoto. Según lo dicho por el ministro de Interior de Turquía, Suleyman Soylu, sigue la búsqueda de muertos, supervivientes y heridos. Los bomberos y personas de la población de Turquía apoyan en la constante búsqueda de supervivientes.